Hola, mi nombre es Jocelyn Ciomara, yo soy de la Facultad de Ciencias de la Salud y soy de la carrera de técnica en enfermería. Tuve la iniciativa de venir a solicitar una beca. Gracias a Dios, en enero me estuvieron avisando de que si obtuve lo que es la beca para poder seguir mi estudio. Ya entrando a la universidad tenía que estar con mi CUN de 8, agradecida con la universidad verdad, porque si no hubiera sido por ella yo no hubiese podido terminar lo que es mi carrera, no hubiese sido una profesional como lo soy ahora. También tuve la oportunidad de viajar al país de Nicaragua, a lo que es una pasantía con la UNAM. Tuve la oportunidad de participar en el primer congreso que realizó la facultad. Pues la verdad me siento orgullosa, muy feliz desde el principio. Siempre quise lograr esto, siempre quise ser la persona que llevara su mayor nota en la sección, no sólo por sacarlo, sino que por darle el orgullo a mis papás, a mi familia, porque siempre quise ser una persona que ellos tuvieran el orgullo de ser, de decir, ella es mi hija. Entonces estoy muy feliz, agradecida con Dios, con mis papás y con la universidad por este nuevo logro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!